Y un saludo para el México y Argentina del grupo Los Mojitas Un domingo por la noche yo fui para tu casa para hablarte de mi amor Que andaba muy contento, andaba con unos cuates en el puro vacilón Que lloraste en un pello, que llegaste en la sorpresa y llegaste a la empresa En el sol salió tu padre, se me va en la vista mismo, y con la calle con seco Serenata por teléfono, te daré, ya que no puedo acercarme a ti Serenata por teléfono, para ti esta noche mi amor Serenata por teléfono, te daré, ya que no puedo acercarme a ti Serenata por teléfono, para ti esta noche mi amor Serenata por teléfono, te daré, ya que no puedo acercarme a ti Serenata por teléfono, te daré, ya que no puedo acercarme a ti Un domingo por la noche yo fui para tu casa para hablarte de mi amor Que andaba muy contento, andaba con unos cuates en el puro vacilón Y el sol salió tu padre, se me va en la vista mismo, y con la calle con seco Serenata por teléfono, te daré, ya que no puedo acercarme a ti Serenata por teléfono, para ti esta noche mi amor Me llenme hasta por teléfono, te iré a ti Ya que no puedo acercarme a ti Me llenme hasta por teléfono, te iré a ti